Ruzana Blanco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, sí. Te miraba y me acordaba cuando estuve acá hace unos años. ¿No? Contigo. Es verdad, es verdad. Y Coco siempre estuvo acá. Siempre estuvo acá. Sí, es parte del inventario esto. Dos sillones, la mesa arrasada y Coco. ¿Cómo va, Ruzana? ¿Cómo viene tu año? Bien, bien. Muy contenta, muy intenso. Toda esta nueva etapa de la Comedia Nacional. Felices con... Y con 100% de aforo, ¿no? Que no es menor esta vuelta a la normalidad. Todo está siendo un momento emocionante. Realmente, más allá de los éxitos y las cosas, y tener una sala llena, un sol y lleno. Yo ayer, durante la función, cuando veía, el público es iluminado por nosotros, y veía la sala llena y tenía una emoción. Pero no por... Que también, obviamente, el éxito siempre es lindo, pero decir, pa, estaba todo el mundo sin máscaras, juntos. El teatro lleno de nuevos. Una cosa como que nos asustamos, ¿no? La magia esa. Hubo algo que creímos que, no sé, hay que celebrar. Celebrar día a día esto que está pasando. Absolutamente. Pero retornó con más fuerza y con la necesidad, no solamente del trabajo, no solamente... Siempre lo dijimos, el sector, uno de los sectores más golpeados, el primero que se bajó y el último que se subió la perilla, pero que la gente también lo necesitaba, ¿no? La gente necesitaba salir. De hecho, una semana de turismo en que hubieron un montón de propuestas, no solamente teatrales, sino musicales y espectáculos, y volvió la criolla y volvió la semana de la cerveza en Paisandú y un montón de eventos, la gente acompañó porque tenía esa necesidad. Sí, sí, el vivo, ¿no? El espectáculo en vivo, cómo, qué fuerza tiene y me parece que se resignificó ahora. Yo siempre creía, ¿sabés? Que el teatro, muchas veces decían, el teatro cae, va a ser sustituido por otras cosas. Yo decía, imposible, imposible. El cuerpo en vivo es una energía, es una cosa y esto lo está demostrando. Si no hay tecnología que sustituya, quedó demostrado. Y es una de las cosas que nos aparta un poquito de la tecnología, ¿no? Ese ratito que vamos a ver una obra de teatro, porque acá en un espectáculo musical estás sacando una foto, haciendo una selfie, pero el teatro son otros códigos. Es eso que todavía lo seguimos cuidando de ese lugar también. Sí, sí, sí. Es muy hermoso, la verdad. Estamos muy contentos. Bueno, Estudio para la Mujer Desnuda. Contanos un poquito de esta obra. Estudio para la Mujer Desnuda, bueno, es un estudio para una novela de Armonía Somers, una escritora uruguaya que escribe en el 50 una novela que se llama La Mujer Desnuda y es un escándalo a nivel literario, a nivel de la prensa, a nivel del pueblo, del público. Y bueno, la comedia decide invitar a Leonor Courtoisí para poner en escena y para escribir una reescritura de esa novela de Armonía Somers. Y entonces Leonor decide, con su equipo y todo, hacer algo que se llame Estudio para la Mujer Desnuda. Hablando de la imposibilidad de presentar en escena esa novela, cómo haces además una novela en escena. Entonces, bueno, se hace un estudio. Quiere decir, nosotros estamos hablando de lo que investigamos de La Mujer Desnuda. Entonces, es una obra que se construye en sí misma con una metateatralidad. Los actores paramos, hablamos de lo que nos pasa, contamos cómo fue el proceso. Es muy interesante. Una temática muy vigente, ¿no? Que realmente me imagino que, además como actriz, como mujer, debe haber sido removedor. Muy, muy, porque no solo en el 50 una mujer desnuda provocaba cosas, hoy también. Absolutamente. Y además es una metáfora también de un mundo donde se vive, donde una mujer simplemente decide desnudarse, caminar por un pueblo y enloquece a un pueblo y la quieren hasta matar. O sea, y lo único que ella hace es estar desnuda. Encarnada, ahora la estoy mirando, qué belleza, con el Teatro Solís. Qué divinas fotos. Florencia Zabaleta, que bueno, nada. Ahí parece Pina Baos, yo siempre le digo. Bueno, es una belleza. El espectáculo, la iluminación, el sonido. Fue un trabajo de un compromiso impresionante. Totalmente. ¿Y cómo fue componer a Eva? Ah, casi que es una no composición, ¿no? Es como que Leonor, la directora, me fue guiando mucho y me decía, me decía, tratá, yo tengo que entrarle con el público, le hablo al público, soy la que lleva la historia, la que va contando la historia. Y me decía, tenés que estar muy amorosa, muy pausada, muy tranquila. Descomponé, al revés. No había que componer, sino ir a buscar la esencia del contacto visual con el público, que siempre es difícil en una sala. ¿Cómo tomas el público eso que le estés hablando como así directamente? Yo creo que al público le gusta, ¿sabés? Sí, a mí me cuesta un poco, cada vez menos, porque soy como de otra generación, en donde teníamos otro tipo de teatro. La cuarta pared es esa. Exacto, entonces está, pero es fundamental abrirnos a lo que está viniendo y lo hago desde la humildad y desde el desconocimiento a veces y la imposibilidad, pero es lindo. Y además hay algo que siempre decía mi maestro Le Bon, siempre decía, el público va a creer. Y es verdad, a veces vos decís, ay, estoy nervioso. Siempre sentís como que, no, el público va a creer. Va, compra una entrada, elige que ver, se sienta, va. Absolutamente. ¿Quién le va a creer? Que elegirá la preposición. Creer. Importante. Si el público, vaya, que elige creer, que muchas veces nosotros nos damos cuenta cuántas veces nos ha pasado en una hora que decís, che, nos comimos esto, y la gente no se dio cuenta. El que te diste cuenta fuiste vos, pero la gente no. O sea que, porque eligió realmente creer. Totalmente. En esta... Entendés eso, es mucho más lindo. En esta interacción que tienen con la gente rompiendo esta cuarta pared y demás, meten función, meten, digo, hacen función jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuán diferente es el público haciendo cuatro funciones semanales y cuánta adaptación tiene que tener el actor o la actriz para diferentes tipos de público también? Porque hay noches que suceden cosas, el teatro al ser un arte vivo, y cada noche es única. Sin duda. ¿Cómo adaptarse a esas cuatro noches por semana distintas, no? Sin duda, porque además ahora que se agregan los jueves populares, aquella cosa que era el teatro de los lunes popular, ayer estaba absolutamente agotado, y los domingos también. Y siempre que uno puede pensar los domingos, el día donde los jubilados y las jubiladas entran gratis, donde hay un público más mayor, son las funciones más lindas también. Aún en esta obra que es heavy, donde hay desnudos, donde hay cuerpos desnudos en la platea, donde se invita al público a desnudarse, incluso en una suerte de happening que todavía no ha ocurrido, pero que estamos ahí. Y sin embargo, los domingos es alucinante lo que pasa. Y entonces, siempre estás como redescubriendo las cosas y lo que pensás que va a ser es otra cosa. Y eso es lo bueno también del teatro, que está en vivo y hay que estar ahí. Exacto. Hay que estar ahí y es muy lindo. Ahora, ¿cómo la palabra de un director, en este caso directora, una palabra te puede llevar a eso que venías buscando? Vos decías que ella simplemente te dijo, no construyas tanto, deconstruí. Total. Y desde ese lugar, de repente fue el click para que vos digas, mirá dónde tengo que ir, mirá dónde tengo que llegar para encontrar el personaje de la obra. Incluso está habilitado, ¿sabés? Algo lindo de Leonor y lindo que nosotros nos entregamos a eso también. Que, por ejemplo, hay distintas generaciones en el espectáculo, porque ahora la comedia integra actores recién salidos de la escuela. Y yo me doy cuenta que a veces tengo un decir distinto, mucho más impostado. Y entonces cuando me encuentro ahí, empiezo de nuevo y voy de nuevo. Está habilitado el... Perdón. Y eso es muy lindo, porque nos estamos escuchando todo el tiempo, estamos todo el... No, ha sido realmente removedor la experiencia. Y bueno, y me parece que es lo que tiene que hacer una comedia nacional también. Ser una plataforma de investigación para gente que empieza a salir de las escuelas y empieza a querer trabajar investigando y con las dudas. No sé si somos conscientes, ¿no? De lo que se tiene en ese sentido de hace tantos años. Impresionante. Este año cumple 75 años la comedia nacional. Es casi única en el mundo, junto con la comedia francesa. Hace un teatro público en donde, bueno, primero podemos vivir de esto. Podemos hacer espectáculos. Tenemos presupuestos. El proyecto de Gabriel Calderón también, con la comedia Arde. Habla de los incendios. Cuando el teatro de Solís fue incendiado, la comedia fue albergada por el teatro independiente. Él habla que hoy el teatro independiente está incendiado por una pospandemia, por una crisis enorme. Entonces la comedia sale también a hacer coproducciones con el teatro independiente. Bueno, eso para el espectador común como yo, siempre la comedia nacional dio una imagen de estructura infranqueable, sólida. No entra nadie ni sale nadie. Te estoy hablando mal y pronto, como un ciudadano común, vinculado al teatro como estoy, pero muy de afuera de este tipo de teatro más convencional, si se quiere. Pero hay ejemplos puntuales de teatro independiente cruzándose a la comedia y viceversa, de actores, de actrices y de directores y de gente técnico en general. Eso, cuánto ha enriquecido la alimentación también de un lado del otro. No es que uno sea el mejor, el otro el peor. Son todos actores y actrices queriendo trabajar y esa apertura ha enriquecido mucho. Impresionante. Este año es eso, ¿no? La comedia Arde y a buscar a los teatros incendiados para estar juntos. Y yo lo veo ahora con todos estos jóvenes que vienen. O sea, es una renovación, una alegría. Es como que vuelve el eros. El teatro tiene que tener eros. Te tienen que dar ganas de ir a la función, el público, todo. Y hay algo que está ahí, se está colocando y está buenísimo. Eso que decía Germán pasó con el carnaval. El carnaval era así. Decías, no, sos de teatro, sos de teatro. Cuando se fusionó todo, todo funcionó mejor. Y cada una, individualmente, también funcionaron bien. O sea, que está buenísimo. Pero ese es clarísimo. Los ejemplos de híbridos y las inmigraciones, ¿no? Son fundamentales para una sociedad, para un pueblo, para una cultura, para el teatro. Sobre todo para la imagen del espectáculo. O sea, el arte, yo por lo menos, es mi opinión, el arte es para entregárselo al público. El público es el encargado de que el arte también suceda, ¿no? Entonces, si la imagen para el público era de un hermetismo importante, más allá de que es maravilloso lo que se hace en la comedia, me parece que también tenía, en mi caso, o por lo menos una connotación un tanto... Inalcanzable, capaz. Voy a decir una palabra horrible, pero elitista, ¿viste? De si sos de la comedia, sos el bueno, y en realidad es una retroalimentación. Me parece que pasa también con el ballet de Sodre, ¿no? Todo esto de democratizarlo, que vaya al interior del país. Federalizarlo. Es algo que nos hizo mucho daño, porque además somos del teatro independiente que entramos por concursos a la comedia. Entonces, estás en la comedia, es un día, es como que va a pasar una puerta, y de golpe sos otro. Bueno, eso. Y son tus amigos, capaz que compartiste generaciones estudiando. Entonces, ya, eso igual era como... De antaño, por eso. Ahora ya hace tiempo que viene. Pero hay gente que todavía considera como público que todavía sigue así. Está bueno que venga gente como tú, que está muy adentro y que lo cuente también. Totalmente. Con las palabras cotidianas. Totalmente. Bueno, y te cruzás para el lado de la dirección también. Sí, qué bueno. ¿Te tiene feliz? Muy feliz, muy feliz. Primero que creo que es un compromiso ético, que cuando tenés tanto conocimiento, digo, no hablo desde la arrogancia, sino desde la experiencia, y yo empecé muy joven. Entonces, tengo toda esa generación de la gente vieja de la Comedia Nacional, y la escuela, y los teatreros. De todos los lados del mostrador. Tengo mucho director y directora encima que me ha enseñado mucho, y necesito volcarlo. Y además, hay un momento también, no sé. ¿Y creíste que el momento era ahora? Sí. Porque bien podías haberlo hecho antes, ¿no? Sí, sí, sí. En un momento se pensó antes, la pandemia postergó cosas, pero bueno, ahora me largo con todo, con una obra que además... Es de tu hermano. Es de mi hermano, de Sergio. Y bueno, es una obra muy hermosa. El salto de Darwin, en donde se habla de la guerra, qué momento para hablar de eso, tremendo. La guerra de las Malvinas, se habla de género, se habla de lo trans, se habla del duelo. En fin, es una obra hermosa, que creo que es el momento, es una obra política en el mejor sentido del término, de la belleza de que se muevan cosas. Y bueno... ¿Y cómo te estás observando como directora? Mirá, hay algo... Yo he hecho ejercicios de dirección a puerta cerrada, en la comedia, varios, porque tenemos un espacio de investigación, y en escuelas mucho trabajo, doy clase hace tiempo. Entonces, son también ejercicios de dirección, en donde hay menos presión, porque soy como... Que no se espera el resultado de repente. Y ha sido maravilloso. Y entonces me doy cuenta que eso me gusta mucho de mí. Esa... Quizá eso que hablaba del honor, del amor, del... Yo le digo a mis alumnos, amor y rigor. Me parece que hay que navegar ahí, en esa línea. Y me gusta mucho lo que he hecho, me gusta mucho cómo soy... Nada, que es... Dirigir es la mirada. Estar mirando lo que otro y otra hace, y guiando, y viendo lo que te dan. No es venir con preconcepto. Entonces, desde ese lugar, creo que me animo a hacerlo, y bueno, y desde el... También la posibilidad del fracaso que siempre está. Y ese nervio, eso, bueno. Ese nervio, esa responsabilidad, habiendo estado de los dos lados del mostrador, ¿se siente más como actriz o como directora? Esta cosa de, hablando mal y pronto, haciendo un paralelismo tonto, el fútbol se te dice que los jugadores de fútbol, cuando dejan de ser jugadores, sufren más en el banco, mirando lo que dirigen, que estando adentro. Porque, mismo la adrenalina de estar adentro de la cancha, en este caso las tablas, como que te lleva a un lugar de coloque. Y estar afuera es como que ves los hilos de otra forma y te pone... Yo creo que sí. Te da esa ansiedad, esa responsabilidad. Sí, siempre pongo de ejemplo en el circo, los que están con... Sí. Y vieron que cuando se les caen, no pasa nada, la levantan y vuelven, o se caen... Legalizan la caída. Cuando hay red, no hay red. Exacto, está todo bien. Y el público acepta que está todo bien, porque te están entregando algo tan de riesgo, algo que... El virtuosismo, cuando sale bien es maravilloso y uno lo festeja, pero cuando está el error, nadie dice, eh, te caíste. Claro. Nadie, al contrario. Y el que está ahí es lo mismo. Te caes y no pasa nada. Cuando estás afuera decís, ay, se cayó, ay, no salió el sonido, ay, de afuera es desesperante. De adentro... Realmente, sí. Está todo bien. Nosotros tenemos a... Cortamos leña en esta obra, Alejandra, Wolf y yo tenemos la responsabilidad de cortar en un momento un tronco que nos es difícil y Leonor decía, no importa, está buenísimo y a veces nos cuesta y cuando no sale, la gente se pone nerviosa, los compañeros también y nosotras estamos felices. Nos miramos como diciendo, ah, y de golpe se corta y es como que... Y a veces no se corta y yo, pum, le pego una patada de coso o decimos, fracasamos al público, no se cortó. Nosotras estamos ahí. Bueno, esa legalización también... Está buenísimo. Esa legalización encuentra... La celebra, la gente la celebra. Pero lo que pasa es que la gente además, es mi opinión como espectador, cuando ve situaciones reales y vida real, más allá de que estamos hablando de una ficción, porque es un teatro, es una obra que está escrita, está dirigida, pero a todos nos pasa cuando vamos a cortar leña que no corta. O sea, el hacer como que nada pasó me parece que es un poco donde el público... Lo perfecto les quita realidad. El público me parece que se incomoda cuando dice, ay, están haciendo como que no pasó nada y como que el cuerpo lo corren. Cuando ves a alguien imperfecto, la imperfección casi siempre atrae y hay encuentros. Y te humaniza, ¿no? Exactamente. Y te hace sentir realmente lo que te pasa a vos. Bueno, a todos nos pasa. Encontrar ese lugar me parece que está bueno ir a navegar por ahí. Me parece que quita presiones. Exactamente. Te saco de las tablas, Roxana. ¿Volverías a la televisión? Ah, sí. No hice mucho tampoco. Porque... Una pena que la ficción sea tan cara, ¿no? En países chicos todo sea tan caro producir ficción. Entonces... Pero sí, sí. Hice poco. Hice acá... Sí, acá, Las Novias de Travolta. Y tuve una experiencia en Polka con Adrián Suárez. Una cosa muy chiquita en la Más de Casa Desesperadas. Pero sí, sí. Yo creo que la actuación sea en un teatro, en la tele, en el cine, siempre es actuación. Me encanta. Volvería a actuar, ¿no? No sé si me animo a hacer otra cosa, pero actuar siempre. Bueno, bien. Bien. Aguante. Aguante la ficción. Totalmente. Bueno, otros días que no está Novedades, que no está Cuca y tampoco está Jocas, Roxana se queda con nosotros hasta el rey. Vamos a hacer escenas. Claro. Escenas de películas. Escenas de películas. Me encantaría. Volviendo a esta dirección, ¿hablaste con tu hermano? ¿Te dijo algo? ¿Quiere que lo sorprendas con la dirección? ¿Cómo fue? Sí, por suerte me habilita mucho a todos. Me dijo, hace lo que quieras, cortá, ponés acá, divino. Qué bueno, qué placer. Eso primero es importante. Hay varias versiones de la obra porque es una obra que se escribió en el 2011 y ella la fue cambiando y entonces ahí yo estoy en una pieza larga que tengo con las cuatro versiones y cortándome. Y a veces le quiero mostrar y me dice, no me muestres nada, sorprendeme. Como para, está bueno porque también es difícil, ¿no? Estar en un lugar de empezar algo haciendo una obra de alguien que también le está yendo tan bien en Europa y todo. Entonces siempre decís, ay, y si no le gusta. No te quiere condicionar algún poco. Entonces hay mucha libertad, siempre la hubo, hemos trabajado mucho juntos y bueno, ahí está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, invitamos a la gente al teatro. Contále las... Al teatro, bueno, la comedia en este momento tiene tres espectáculos. El estudio para la mujer desnuda, en el que yo estoy y el que estamos hablando, que es esta belleza, está solo hasta el 30 de abril, está este fin de semana y el que viene, hoy, bueno, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado, los domingos no, hay dos domingos que no hacemos. Bien, viernes y sábado, le contamos a la gente, viernes y sábado 21 horas y domingo 19 horas. Domingo no hay ahora. Domingo no hay, perfecto. 24 no hay, el primero de mayo tampoco. Perfecto. Entrás a la venta en Ticantel, importante también Ticantel, en Ticantel es todo, Ticantel es todo, para que la gente lo tenga claro. Bien, y empezás a dirigir la obra a partir de octubre, ¿va a ser? En agosto empiezo y en octubre se estrena, en la Zabala Muniz y bueno, y ahí, suerte en pila. Vamos arriba, éxitos, muchos. Totalmente, un placer enorme que estés con nosotros. Muchas gracias. Por favor, vamos a la pausa. Dale. No puedo más.